Hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se despliega a las calles para demostrar que estamos en compañía del presidente. Estamos apoyando la tercera intervención quirúrgica que va a tener y sabemos que va a superar eso. Así como superó el por ahora, adelante comandante, ahora es adelante comandante que la juventud del PSUV, estamos aquí con ustedes, lo estamos apoyando. Fuerza y fortaleza, porque si amor, con amor se paga. Y las oraciones que estamos haciendo con clamor al Espíritu Santo de Dios, que es el que va a operar maravillas en ti, es el que te va a dar la sanidad divina que necesitas en el cuerpo y en tu vida. Porque ese es un amor y esa es la sanidad que Dios te va a dar por haberle dado al pueblo, no la revolución, sino el cambio total y radical que ya hasta los niños se han dado cuenta de eso. Siga adelante y le pedimos a todos los santos del mundo que los saques de esta batalla que él está dando por su vida, para que podamos tener más adelante para el 7 de octubre un presidente vigoroso, con la misma energía que él empezó desde el 4 de febrero. Para el presidente Chávez, bueno, que lo amo primero que todo y que Dios es muy grande y él es muy devoto en la Virgen del Carmen y el escapulario, la Virgen del Carmen lo va a proteger y va a salir adelante, adelante comandante, porque de verdad lo necesitamos, porque esa es la fuerza del país. Sin él, nada. Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe. Les recordamos que estamos conversando con el vicepresidente ejecutivo Elías Agua. Escuchábamos algunos planteamientos, deseos, anhelos del pueblo venezolano, del pueblo caraqueño entrevistado hoy por el equipo de producción de Contragolpe y de venezolana de televisión en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital. Vicepresidente, bueno, no todo el mundo expresa los mismos deseos, lamentablemente, porque por encima de las diferencias el presidente Chávez es un ser humano y debería ser tratado como tal, lo comentábamos anoche. Pero queríamos preguntarle, y así lo dejamos pendiente antes de la pausa, sobre estas supuestas rencillas internas que incluso el presidente Chávez comentó, dijo que ya había un sinfín de especulaciones, que si usted no lo querían los militares. ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente hay tantas iras y venidas y apetencias de poder? En primer lugar quiero resaltar esas expresiones del pueblo, que demuestran un pueblo forjado en mil batallas, como decía un compañero, es el 4, es el 27 de febrero, es el 13 de febrero, de abril, perdón, que se van a cumplir 10 años, el 11, el 12, el 13, es lo que pasó el año pasado, es enfrentar el sabotaje petrolero, es un pueblo forjado con un alto nivel de conciencia y que más allá de sus dolores y de sus tristezas, tiene el coraje para enfrentar y acompañar al comandante presidente en una nueva situación. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el presidente para emprender este nuevo reto que le ha puesto la vida, un pueblo que lo acompaña, en su gran mayoría, pues con un gran amor y con una gran conciencia. Respecto a lo que me preguntas, mira, es parte del juego psicológico, de la guerra psicológica que se comenzó a jugar desde el año pasado. ¿No hay conflictos internos? No, no los hay, absolutamente no los hay. Obviamente que diferencias hay, divisiones, somos un cuerpo, tú has estado en la dirección nacional y hasta tú y yo hemos discutido algunas veces, me dijiste que eran cristianos por una posición que expresé, pero no hay una diferencia, yo creo que por el contrario, en nosotros, digo, los compañeros que trabajamos junto a Chava hay una gran conciencia hoy, una madurez, nosotros también somos parte de esa forja por la que ha pasado el pueblo, y de aquellos muchachos de hace 13 años, bueno, nos ha tocado forjarnos y convertirnos en unos dirigentes para acompañar a Chávez en la transformación del país y estamos absolutamente conscientes de que nuestro papel es acompañar al presidente, es que con ninguno de nosotros está la idea de suceder al presidente, de suplantarle, por lo tanto... ¿Ustedes descartan esto? No hay razones para que estemos peleando por algo en lo cual ninguno de nosotros aspira y cree, sino por el contrario, en todos nosotros, en una voluntad, en Nicolás, en Diosdado, en Tared, en todos los compañeros y compañeras, de acompañar a vos Chávez a seguir profundizando la revolución. ¿O sea, descarta que haya petencias de poder particulares que se puedan imponer sobre la visión colectiva? Lo descarto, estoy absolutamente seguro de eso. ¿Y a qué atribuyen tus comentarios? Nosotros hemos, además de la relación política, nos hemos hecho camaradas, hemos establecido relaciones de camaradería y eso se siente en el compartir ya no solo valoraciones o racionamientos políticos, sino nuestras inquietudes humanas, ¿no? Por ejemplo, esto, nos llamamos inmediatamente, todos, bueno, impactados, tristes, ¿no? Pero llamando al camarada, al amigo, búnchale, otra vez, pero vamos juntos. O sea, el pueblo venezolano tiene que tener la absoluta confianza que quienes estamos con Chávez, estamos absolutamente claros y conscientes de nuestro papel, de nuestro papel de acompañar a un líder que el pueblo se ha dado y de ayudarlo a hacer una revolución de todo lo que podamos dar hasta el límite de nuestras capacidades. ¿Hay algún problema con el sector militar? Tampoco, eso es otra falsedad sobre... ¿A usted no lo quiere en el sector militar? Sí, eso se ha tirado una conseja, yo creo que desde el año 2000, pues, ¿no? Y por el contrario, tengo excelentes relaciones en mi equipo de trabajo, hay militares, diversos oficiales de distintos rangos. Con las autoridades militares he tenido las mejores relaciones, tanto con el general Rangel, además es mi amigo, como lo es mi amigo el general Mata, que se fue a retiro, pero muchos otros oficiales. Como te digo, la vida nos permitió reconocernos a quienes nos habían hecho enemigos. Y fíjate que esto es un elemento importante, más allá de las consideraciones personales, en lo político, ¿no? El que alguien que venga de la izquierda revolucionaria y que estuvimos, como estuvimos a punto, cuando el presidente dice muchas veces que la derecha debe agradecerle, y es verdad. Si Hugo Chávez no hubiese aparecido, no hubiesen causado la gran frustración que la generación a la cual tú y yo pertenecemos, de tanto enterrar muertos, de tanta represión, de tanta humillación al pueblo. Pero tú sabes que muchos estábamos pensando en situaciones extremas, y solo la llegada de Hugo Chávez y un encauzamiento político nos permitió jugar el juego democrático al que nos convocó Chávez. Y usted decía que sectores que fueron adversarios se encontraron ahora. Nos podemos encontrar, y estamos trabajando juntos por la patria, por la reconstrucción, cuando si no hubiese habido el liderazgo de Chávez, la destrucción de esa corriente militar, tal vez hubiésemos terminado enfrentados entre venezolanos. De manera que Hugo Chávez, su liderazgo es garantía de estabilidad, de paz, de encuentro, de verdadera unión entre los venezolanos. No la falsa unión es ahora que quieren vender el candidato de la derecha, sino la unión que nace de un compromiso con la patria, de una construcción para que todos podamos vivir juntos. Porque la unión donde una parte del país es excluida, es sometida al hambre y a la miseria, no es ninguna unidad, es la imposición de un pacto de élite sobre el país, eso no es una unidad nacional. ¿Usted descarta estas rencillas, vicepresidenta, entre civiles, militares? Totalmente las descarto, pero absolutamente las descarto. Con toda la certeza y con toda la verdad que me caracteriza, las descarto. Nosotros somos un equipo de trabajo civiles y militares, compenetrados con el proyecto revolucionario de Hugo Chávez, leales a Hugo Chávez, con mucha conciencia del papel que jugamos para que nuestro pueblo pueda seguir teniendo al líder, el extraordinario líder que tiene. Vicepresidenta, antes de que nos quedemos sin tiempo, porque nos quedan aproximadamente unos 15 minutos, vamos a conversar también sobre Miranda, el Estado Miranda, ¿cuándo se va para la campaña? Es decir, ¿usted continúa en la vicepresidencia? Sí, por tanto, hasta cuando sea necesario. La ley faculta establece que al momento del inicio de la campaña es que los funcionarios deben ejercer el cargo, y la campaña de gobernadores, entiendo, comienza en el mes de octubre o noviembre, pero en todo caso cuando el presidente lo decida. Pero te quiero expresar que, bueno, en Miranda hay una ausencia, hemos venido trabajando y ocupándonos de Miranda, más allá de cualquier aspiración, ante la ausencia del gobernador. Apareció nuevamente de visita, dicen por allá en Barlovento, apareció allá, las foticos de siempre, y luego desaparece. No hay gobierno, no hay una política de seguridad desde la gobernación, no hay una política de recuperación de la vialidad local. Usted lo dice, vicepresidente, y usted aspira a ese cargo, entonces, claro, quien lo escuche puede decir, lo está diciendo. No, pero es que lo tengo tres años diciendo y hay una constatación. Es decir, hay elementos. Hay elementos, pues, a Miranda y pregúntale a cualquiera si las vialidades locales que es una competencia de la gobernación, el gobernador se ocupa de eso, no se ocupa. Si la policía de Miranda, que tiene 2.500 hombres, está en la calle, está desplegada, no porque ellos no quieran, sino porque no tienen equipos, no tienen patrullas, no tienen absolutamente nada. ¿Usted quisiera debatir ese tema con el gobernador actual? Claro que sí, claro que sí. ¿Saltaría dispuesto un debate público sobre eso? Lo podemos dar con cifras y con estadísticas sobre lo que son las competencias de un gobernador y cómo él las ha abandonado deliberadamente, especialmente en el último año, desde que decidió aspirar a la candidatura de la llamada mesa de la unidad. De manera que ahí hay una realidad. Por eso nosotros hemos tenido que ocuparnos y no desde que... O sea, como gobierno no se... Claro, antes de que el presidente anunciara que yo iba a ser el candidato, hemos venido atendiendo temas que nos corresponden. Por ejemplo, es demasiado cínico lo que hace el gobernador decir que va a Barlovento y decir, no, el gran operativo de Carnaval, cuando toda la vialidad local de Barlovento la recuperó el gobierno de Chávez, siendo una vialidad local que es responsabilidad del gobernador del Estado. Cuando todos los funcionarios que se desplegaron en el Estado de Miranda, su gran mayoría eran funcionarios del gobierno nacional, porque la policía de Miranda no tiene patrulla, los bomberos no tienen equipos... ¿Ha tenido los recursos para eso? Claro que sí, claro que sí. Los tiene suficientemente, tanto por el situado constitucional, tanto por el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Y Miranda es uno de los que tiene mayor situado y mayor recursos por la vida del Consejo Federal de Gobierno por la población que tiene. Y la excusa es que, bueno, yo me he dedicado a reparar escuelas. Bueno, o sea, un gobernante tiene que asumir todas sus competencias plenamente y hacer un uso racional y distribuir equitativamente los recursos de acuerdo a las prioridades. ¿Usted diría que el Estado está abandonado, el Estado Miranda? No, por parte del gobierno regional sí. Es decir, por parte del... No, no está abandonado porque el gobierno de Chávez está desplegado en el Estado Miranda como está desplegado en todo el país. Es decir, no forma parte de la retórica política y de la batalla... No, no, el gobierno de Chávez está construyendo en Miranda ahorita más de 10.000 viviendas en todo el territorio del Estado Miranda. Está construyendo el tren de Guarena, está construyendo la segunda etapa del metro de los TEC, el metro cable Mariche, el cable tren Bolivariano, el hospital, el nuevo hospital Pérez de León. ¿Y por qué cree que alguien aspiró entonces a un cargo para no ejercerlo? Para acumular poder, una plataforma para acumular poder político, poder institucional, la utilización discrecional de los recursos en función de un proyecto político de las élites venezolanas de retomar el poder en Miraflores, pero se van a quedar con las ganas. Se han utilizado recursos... Ni va a llegar a Miraflores y se va a ir de los TEC. Se han utilizado recursos, vicepresidente del edadio público del Estado Miranda. Bueno, yo no te puedo comprobar eso. Digo que la plataforma institucional, o sea, usar una gobernación para... Y la alcaldía de Sucre, ¿no? Este... para proyectarse hacia una aspiración de carácter clasista y personal, como es retomar el poder por parte de la oligarquía venezolana, sin duda alguna, que ha sido un aprovechamiento. El pueblo de Miranda no lo eligió para ser candidato, lo eligió para ser gobernador y gobernar para el Estado Miranda. Y el pueblo de Miranda vio, constató como durante los últimos ocho meses el gobernador se desapareció del Estado Miranda. ¿Usted ha utilizado recursos públicos para otras actividades? Yo no estoy en campaña. Esa es la diferencia. ¿No está en campaña? No está en campaña. O sea, puede buscar cualquier testimonio donde diga voten por mí o que haya un afiche mío llamando a votar por mí. Yo cuando voy al Estado Miranda es como cuando voy a Apure, como estuve en Apure estos últimos tres días, como cuando voy a Varinas, como cuando voy a Sucre. En mi ejercicio de funciones como vicepresidente. Y bueno, me tocó en ese Estado denunciar la ausencia y la responsabilidad de quien debe estar al frente del gobierno del Estado Miranda. Perdón la infidencia, pero ¿qué estaba haciendo en Apure? Que además el presidente lo comentó públicamente. Estaba entrepaseando con la familia y también estábamos inspeccionando, porque bueno, es la única manera de uno medio pasear con la familia, inspeccionando. Fui a la planta procesadora de maíz de achagua, de lácteos, de los Andes, a Lato del Cedral, que es un bravo de Apure, a Santa Rita, a la Trinidad de Arauca, donde está la tumba simbólica de Doña Bárbara. Fui e inspeccioné el frigorífico de Mantecal, que es una gran obra que no solo va a beneficiar ganado, digamos, a decir, a sacar los vistecitos, sino también polvo de los huesos, gelatina, la tenería, el tratamiento del cuero. ¿Está satisfecho con los gemios? ¿Están avanzando los proyectos? Están avanzando. Se ha montado una gran infraestructura en el estado Apure, y no solo desde el punto de vista agroindustrial. Mira, las subestaciones eléctricas, Apure, hoy es uno de los estados que tiene menos problemas de energía eléctrica. La vialidad que fue recuperada, y que bueno, siempre hay que hacerle el mantenimiento respectivo. Es un estado en pleno desarrollo. Pero mira, esto ha pasado en los últimos seis años, en este periodo de gobierno. El presidente desarrolló un plan para el desarrollo integral de Apure, y ahí se ven los resultados. Un despegue importante de lo que hasta hace poco era un rincón olvidado de la patria, el estado Apure. Vicepresidente, como cada vez nos queda menos tiempo, vamos a comentar las primeras páginas de la prensa de mañana, cosa de que podamos cerrar con esta reflexión, advertencia que ha hecho el presidente Chávez sobre los mensajes de campaña por parte de la oposición, sin personificarlo en alguien en particular, sino en general la propuesta de campaña de los factores de oposición, de la burguesía, de la oligarquía. Y bueno, que nos ha dicho que no está en campaña, quisiéramos también pulsar su opinión sobre las propuestas para el estado Miranda. Pero vamos a comentar primero la primera página del Correo del Orinoco y de Diario Vea. No tenemos todavía la de Ciudad Caracas, pero, como siempre, invitamos a caraqueñas y caraqueños a buscar su diario Ciudad Caracas, circulación gratuita en el área metropolitana de nuestra ciudad capital. Empezamos con el Correo del Orinoco, dedica su principal titular a la ratificación que hizo hoy el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, de quién va a ser el candidato de esta tolda política, el candidato de la revolución bolivariana para las elecciones presidenciales. Sigue siendo el presidente Hugo Chávez y también, como ya lo comentaba el vicepresidente Elías Agua, Diosdado Cabello confirmaba hoy que mañana en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se va a debatir el permiso para el viaje del presidente Chávez a Cuba, donde va a ser sometido a una tercera intervención. Tenemos también en la primera página distintas opiniones del mundo político nacional, factores de la revolución, factores de oposición. Isarra, el mandatario, ha asumido esto con total transparencia. Capriles le deseó una pronta recuperación. La MUD exigió información precisa sobre su salud. Pablo Pérez, nos hacemos solidarios con su familia. Ella y Sami, su misión ahora es recuperarse. Y se ha exigido cesar la guerra sucia contra el jefe del Estado. Oposición celebra sus candidaturas a distintos cargos de elección popular. También lo tenemos en la primera página del Corredo de Lorinoco. Un análisis del periodista William Castillo, presidente de Tevez, discurso de un progresista de derecha en tres actos, se refiere al abanderado de oposición. Más de 18 millones de personas se movilizaron en carnavales, lo confirmó hoy el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aysami. De la bandera, solamente en el terminal de la bandera de Caracas salieron 125 mil usuarias y usuarios. Y también un espacio en la primera página del Corredo de Lorinoco y seguramente en Ciudad Caracas y en otros medios del Sistema Nacional de Medios Públicos para la tragedia ferroviaria en Argentina. Por lo menos 49 personas fallecidas luego de un accidente que ocurrió cuando un tren chocó contra una valla de contención. Está en pleno proceso de investigación este lamentable accidente. Vamos con la primera página del diario Bea, también circulación a escala nacional. Chávez es garantía de paz para Venezuela, lo dice el Partido Socialista Unido de Venezuela. Capriles Radonsky desmontaría Estado Social, lo dice el ministro Andrés Gizarra. Disminuyeron cifras de accidentes y fallecidos. Accidente ferroviario en Argentina deja 49 muertos. Presidentes latinoamericanos solidarios con el presidente Hugo Chávez. Estas y otras informaciones en la edición de mañana del diario Bea, circulación a escala nacional. Retomamos los minutos que nos quedan con el vicepresidente ejecutivo Elías Agua. Vicepresidente, empecemos por su propuesta para Miranda. Bueno, vamos a esperar que comience la campaña. Por eso hacíamos la acotación antes. En dos casos, mira, más que propuestas son acciones concretas que estamos realizando en nombre del gobierno bolivariano por instrucciones del presidente Hugo Chávez. Ya te enumeré muchas de las obras que son fundamentales. el hospital Pérez de León, el segundo hospital. salud, el transporte masivo. Pero, ¿qué diría yo fundamentalmente? Engranar un tema que es muy sensible. Recordemos, Miranda es el estado con mayor índice de criminalidad, lamentablemente. Su policía está al margen de todas las recomendaciones que ha hecho el Consejo General de Policía. Y esa sería mi primera acción, poner a la policía del estado Miranda al servicio, el nuevo modelo policial que ha demostrado su eficacia en la práctica que ha ejercido la Policía Nacional en las parroquias donde está desarrollada. Te puedo adelantar eso. El resto lo hablamos... Es una acción concreta en cuanto a... En el mes de octubre me invita y te expongo el plan de... No, esperemos que venga antes. Te ponemos el plan de gobierno de Miranda completo. Lo está construyendo. Sí, pero forma parte de un plan nacional, no es un plan aparte. Lamentablemente, Miranda tuvo un suspenso durante tres años, estos últimos tres años, de despegarse del plan estratégico nacional de inclusión social. Por ejemplo, la retirada del apoyo a las grandes misiones. ¿Cómo el gobernador va a ofrecer que él como presidente, como aspirante a presidente, va a mantener las misiones? Si cuando llegó al gobernador del estado Miranda le quitó todo el apoyo, o sea, las casas que alquilaba la gobernación del estado para los médicos cubanos las dejó de alquilar, les retiró los vehículos en los cuales se transportaban los médicos cubanos, todavía intenta sacar a los muchachos de la UNEFA y de la misión Sucre de lo que fue la gobernación que le cedió Diosdado Cabello, ¿no? Todo el resto de las misiones, la misión Campo Adentro que era también la asistencia con técnicos venezolanos que tenía el apoyo de la gobernación y innumerables cosas pues que demuestran que efectivamente estamos ante un nuevo discurso fraudulento. Así como le vendió al estado Miranda que él iba a seguir las misiones y tal y no las siguió, no las continuó, por el contrario las echó, les quitó todo el apoyo. ¿Usted piensa que esto es una extensión de esa mentira que usted comentó? Entonces yo creo que si alguien quiere ver las verdaderas intenciones del gobernador ahora candidato que vaya al estado Miranda y compruebe cómo no hay ningún apoyo a las misiones, cómo los sectores bolivarianos fueron absolutamente excluidos de cualquier política de acción o de apoyo, los pescadores que tenían apoyo por ejemplo de lanchas de la gobernación y de cabas se las retiraron, a los agricultores les retiraron maquinaria de vialidad agrícola que había puesto y lo han denunciado lamentablemente el aparato mediático que está detrás del gobernador lo oculta pero recurrentemente en los teques hay manifestaciones de campesinos de estudiantes reclamando y defendiendo no solo reclamando porque no hay nada que reclamarle a quien no está comprometido con esto pero la gente plantada defendiendo sus derechos y las conquistas que logró durante el gobierno bolivariano en el Estado Milano con base en esta experiencia usted lo que plantea vicepresidente es también lo que ha dicho el presidente Chávez que quien dice que los factores de oposición que dicen que van a respetar las misiones ante un eventual triunfo el fin de octubre es mentira para mí ese es el fraude más grave que la oposición en este momento está ejerciendo un fraude discursivo que es una falta a la ética no decir realmente cuáles son los propósitos de una fuerza política para llegar a gobernar ocultarlos disfrazarlos apropiarse de los valores que le son propios a la otra fuerza política y que son inherentes a la nueva cultura política revolucionaria que ha generado la revolución que lideriza el presidente Chávez intentar apropiárselos para confundir para intentar desgajar una parte del pueblo que ha acompañado y que acompaña este proceso revolucionario lo único es que se van a estrellar con la conciencia luminosa de un pueblo que ya los conoce los conoce bien conoce bien lo que tras los discursos de unidad se oculta el 27 de febrero se hablaba de unidad nacional te recuerdas la paz la unidad nacional etcétera etcétera y plomo con ellos ¿usted no cree que este discurso puede tener cabida en algún sector de la población que atribuye la revolución bolivariana a la conflictividad? eso siempre es una amenaza porque se ha atribuido que todo el aparato de propaganda que la división del país apareció con Chávez y que sin Chávez todo sería paz y amor entonces simplemente recordemos el 27 de febrero el país no conocía a Chávez Chávez no era un actor político y el país se fracturó y una parte del país fue masacrada por órdenes de las élites de este país pero eso como una fotografía pero la fractura histórica del país viene a lo largo de 200 años de manera que no fue Hugo Chávez el que dividió el país por el contrario Hugo Chávez es el que garantiza la verdadera unidad nacional que es la inclusión de todos porque no hay unidad nacional si se excluye una parte si se excluye socialmente porque aparentemente para ellos inclusión es que se sienten todos los actores políticos las fuerzas vivas y firmen pactos y acuerdos mientras el pueblo gime en la miseria y en el hambre esa unidad nacional nosotros no creemos creemos en la que se construye con la inclusión del pueblo venezolano en sus derechos fundamentales políticos, sociales y culturales se nos terminó el tiempo pero le pedimos un minuto a nuestro coordinador vicepresidente hagamos el hipotético ejercicio si gobernara nuevamente la oposición que sucedería como piensa usted que serían esas primeras 24 horas no va a volver a gobernar no puede gobernar la oposición no puede gobernar ni siquiera como ejercicio se lo plantea no puede gobernar democráticamente este país sería usted piensa que sería por la bayoneta de manera imponer el programa de la MUC es importante que el pueblo conozca y debate el programa de la MUC en sus aspectos sociales absolutamente inocuo pero cuando vamos a la parte económica que es la privatización nuevamente de las empresas nacionalizadas como Cantebé como Sidor la flexibilización de la inversión petrolera obviamente te das cuenta de que sería ese programa es absolutamente inaplicable en democracia de manera que por eso estamos obligados a ganar a ganar contundentemente para seguir preservando la democracia revolucional y seguir construyendo de verdad un país donde podamos vivir todos bien con dignidad y con justicia eso solo lo garantiza Hugo Chávez en este tiempo histórico lo que usted anuncia es que ese programa no solamente que se está engañando al pueblo venezolano sino que ese programa para ser impuesto realmente tendría que ser bajo un régimen dictatorial absolutamente convencido de eso es inaplicable en democracia el programa de la derecha va a haber espacios suficientes para debatir sobre esto bueno usted nos decía que estaba dispuesto a debatir con el gobernador del estado Miranda va a haber espacios para el debate también sobre esto sobre las distintas posiciones es necesario profundizarlo es una tarea nuestra ellos no van a decir explicar en detalle su programa de gobierno obviamente que no le conviene fíjate que el día que el día que lo presentaron lo leyeron unos técnicos cinco minutos y entregaron unas carpeticas tal vez los candidatos ni se lo hayan leído nosotros sí porque es nuestra tarea para el debate de las ideas para la batalla de ideas y para que el pueblo esté muy claro de lo que se le va a intentar imponer si la derecha llegara a gobernar a Venezuela nuevamente vicepresidente gracias por acompañándolo esperamos antes de octubre de nuevo gracias por estar aquí y para hablar también de otros temas vinculados con su nueva responsabilidad de frente al ministerio de agricultura y tierra gracias de verdad por estar con nosotros esta noche nosotros despedimos al vicepresidente ejecutivo Elías Agua y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy agradecemos a todo el equipo de venezolana de televisión gracias a todas y todos ustedes sigan con nuestro compañero Walter Martínez y su doce muy buenas noches y hasta mañana y su doce 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 y su doce